hola gracias por estar una vez más en este su canal yo soy tío carlos primeramente quiero darle gracias a dios creador del cielo y de la tierra por darnos otro día más por darnos salud por darnos paz por darnos tranquilidad por la familia que tenemos por dando todo eso que el dinero no puede comprar dios es el único que te da todo lo que tú no importa cuántos millones tú tengas tú no lo puede comprar porque yo quisiera encontrar la primera persona que se esté muriendo y le compre 20 libras o 15 días más de vida si usted se va a morir ahí usted se murió no importa todo lo cuarto que tenga por eso siempre hay que estar con en comunión con dios estamos aquí todavía en santiago santiago de los caballeros la ciudad de los héroes que mucha gente no reconocen en sí ven un monumento y ven que aquí hay esto y luego no saben la historia que encierra cada una de esas cosas que tenemos aquí en santiago aquí en santiago no hay nada que envidiarle a ningún lado aquí hay todo lo único que nos hace aparte una playa y estamos hablando con alicante para ver si no si no hacen un mal aquí con ola y con de todo porque si en dubai hicieron una playa que era un desierto que era la mal y hicieron una y imagínate que una playa se puede hacer pero eso son ciento aparte el día de hoy le tengamos un programa en el cual si usted se cree a estos muchachos que andan en la calle diciendo que son tribu que trinitario que lo último que si yo que yo les sugiero a ustedes que se pongan ahí se busquen un palo una palomita de maíz se busquen un refresco y se sienten al frente del teléfono de esta de la computadora donde sea que vayan a ver este programa porque ustedes van a aprender hoy de un verdadero patriota de una persona que no tiene pelo en la lengua una persona que frustrado con la patria y muchos de ustedes quizás no lo han conocido en otro no lo conocen con ustedes el padrino dios padre y libertad hasta la muerte feliz de poder compartir con usted y con todos los hermanos que de una forma u otra se sienten identificados con lo que es nuestra filosofía de vida amén amén quisiera también pedirle a los sobrinos que este programa es el cual usted tiene que compartir este programa de online compártanlo para que de esa manera nosotros podemos seguir creciendo padrino y primeramente vamos a empezar el nombre del padrino el padrino para mí el padrino de los trinitarios si cuando se me empieza a identificar como el padrino era por el hecho de que cuando yo empiezo a identificarme con lo que era la nación de los trinitarios ya yo venía de formar parte de algunas instituciones castrenses de inteligencia del país y cuando yo veía jóvenes que quizás en un momento por la falta de educación de formación de oportunidades incurrían en algunos hechos no necesariamente vandálico podía ser riña y cosas así yo buscaba la manera de concientizarlos de que ese tipo de acciones no necesariamente tuvieran que ser sometido a la acción de la justicia sino mi hermanito mire eso no se hace porque si somos dominicanos nosotros tenemos que estar matando uno con otro hablando la gente se entiende mire cada que cada quien para su casa usted para allá usted para acá entonces fui creando amistades que ya cuando caí uno preso llamaban nosotros tenemos un padrino que nos suelta entonces cuando a mí me llamaban yo decía pero tú estás preso por drogas tú estás preso por la alma tú estás preso por esto no alguna una redada voy para allá y soltaba los muchachos luego de eso yo incurrí en la comunicación se crea lo que es la corporación musical punto de hace 20 y pico de año atrás y la mayoría de los hermanos trinitarios pasaron de tener como esperanza el ser pelotero para llegar a ser alguien a ser artista ya obvian lo que es el deporte para meterse en el rap para meterse en la música urbana y ahí sale moza y ahí sale el lápiz y ahí sale primero y ahí sale alicate de ahí sale un sinnúmero de hermanos que forman parte de lo que es ya la música la industria de la música y yo como tenía esa página y un programa empecé a ayudar a esos nuevos talentos de cada vez que un hermanito quería ir a televisión vamos para donde el padrino para la corporación musical el padrino el padrino se me acaba el padrino ok y donde nace el padrino donde en realidad el nombre suyo no es padrino joan santana joan santana donde nace joan santana yo soy capitaleño cuando yo salgo de la capital que vengo aquí por un asunto de trabajo hay que decirlo la santiaguera tienen una magia una vaina y me amarró una santiaguera compadre y no he salido de aquí yo he cambiado yo he cambiado la santiaguera pero sigo con una santiaguera y no salgo de santiago ya que su infancia bueno mira yo vengo de una familia es estable yo vengo de una familia estable que pasa que cuando yo entro a la universidad a la uaz entro en lo que es el hei que era un grupo una organización estudiantil que nosotros defendíamos nuestros ideales dentro mucha piedra tiré yo yo defendía yo siempre he estado representando las mejores causas y yo tire mucha piedra en el agua de verdad que sí entonces ahí cuando me tiro ya que mi dependizo yo empecé a conocer la calle realmente a hacer amistades amigos mientras me quizá mi familia me quería comprar un carro yo quería andar un 115 que será lo que estaba de moda en aquello tiempo yo quería andar en un adiós entonces yo digo que eso no va en la formación que a ti te den eso va en lo que dio estructura para ti yo lamentablemente nací siendo trinitario nací representando las mejores causas defendiendo voy en contra de los abusos y nada de ahí vengo y yo sé que tengo un hombre estudiado porque se le nota por encima de la camisa y lo lento que estudió yo soy ingeniero civil y licenciado en comunicación social tenemos dos profesiones dos profesiones y ha hecho de todo pero pero yo puedo decir que tengo tres porque yo digo que lo que yo siento por la nación por los trinitarios es una profesión porque para usted llevar lo que es la ideología de los trinitarios el sentir de los trinitarios identificarse con la causa hay que estudiar esto no es y que de usted y que yo soy trinitario porque la calle para para yo andar y que en coro no 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 el verdadero trinitario debe conocer su historia y debe conocer porque nosotros hoy decimos somos 30 quiero que sepan que está hay un trinitario aquí al 100 y no es un delincuente no es una persona que anda por ahí y que robando estamos hablando con una persona profesional y ustedes están sintiendo como yo si está sintiendo como yo el orgullo que se siente estar al lado de una persona que tenga tanto orgullo en decir lo que cuando llega en sí porque ya cuando empieza parte de la familia secretora dignitario ya que tiraba piedra en la escuela si cuando tú entras a la nación bueno cuando yo entro yo entré eso fue en el 2000 creo que cerca del 2014 o 2010 por ahí aproximadamente resulta que cuando yo me mandan para santiago y eso era los famosos parís y los hermanitos que eran trinitario que mozart subía para acá mozart andaba con sus prendas que no se representaba el mismo lápiz ahí conozco alicate ahí conozco allá yo 809 y empiezo a conocer personas que representaban la nación en la ciudad de santiago resulta que cuando habían hermanitos que tenían accidente ya yo 809 el mismo alicate y unos cuantos hermanos nos juntábamos mielquina mira que fulano de elegido se desbarató en una pasola no tenemos que hacer una recoleta para llevarle algo para pagar nosotros hacíamos recolecta y se la llevábamos a la familia aunque fulanito está preso porque no que una redada no yo resuelvo esa parte si él no tiene problemas vamos vamos a resolver si tiene vamos a pagar un abogado y fuimos creando como ese sentimiento de ayuda a favor de los hermanos es ahí cuando esos sentimientos va más allá de los problemas que se veían a nivel de la calle cercano y empezamos también a llevar esas ayudas a las cárceles alicate ya yo que en paz descanse mon chile de esma y un sinnúmero de personas que han puesto en alto la nación hacíamos recolecta para llevarlo a los hermanos que estaban presos entonces hacíamos compra crea que hacíamos fundas y llevamos 50 fundas para la 2 de mayo 50 fundas para rafael 30 fundas para tal cárcel entonces fuimos creando ese hábito ese hábito y es ahí que en una visita que hicimos a la cárcel 2 de mayo que estaba nuestro fundador julio marines marines el caballo cuando yo entré él dice pero que ese muchacho es de la familia no pero que siempre viene y no trae cosas con los muchachos que estoy ahí me se sentó conmigo me dio a conocer lo que era ya la familia y me dice yo necesito gente como usted dentro de la familia y ahí entonces en la cárcel 2 de mayo que en paz descanse julio me juramenta luego nosotros él tenía un sueño julio que era de que nosotros nos organizamos como familia y él quería ver incluso lo trinitario un partido político él tenía el sueño de que nosotros nos formáramos como partido como una entidad fuerte y él ahí entonces me dice de su sueño yo le dije líder pero se puede porque aquí habemos muchos hermanitos que tenemos conocimiento y eso que tenemos conocimiento lo que tenemos es que llevárselo a los demás y creando ese ese sentir suyo y nada ahí luego con el tiempo él me entonces me pone como suprema en la avenida empezamos a hacer labores sociales ayudar los hermanitos que estaban presos cuando un hermanito necesitaba mira hay un sinnúmero de hermanos trinitarios que están presos hasta por un plátano simplemente por él por el cuerpo por tener el letrero soy trinitario y no puede ser así porque yo te voy a decir algo a los trinitarios a los trinitarios para poder tapar las faltas o las faltas sociales que se están dando a diario no utilizan a nosotros como escudo hay muchos hermanos trinitarios que gracias al trabajo que tú estás haciendo estás resaltando que no necesariamente para ser trinitario hay que ser delincuentes y saber mover los machetes y saber jalon gatillo porque te lo digo porque nosotros dentro de lo que son nuestras normas respetando por ejemplo la comunidad lgtb nosotros respetando los a ellos dentro de nuestra familia nosotros estamos enfilados en lo que son lo que la biblia o sea nosotros o somos hombres somos mujeres tú me entiendes no permitimos que esa comunidad entre a nosotros porque nosotros tenemos nuestros ideales y nos apegamos a los mandamientos entonces cuando por ejemplo nosotros somos los malos los trinitarios pero cuánto homosexuales hay dentro de la policía nacional cuánto homosexuales hay dentro del ejército nacional cuánto homosexuales hay dentro del palacio nacional cuánto diputados senadores están involucrados en casos de de violaciones a niños ahora búscame casos de hermanos trinitarios que que suenen como han sonado múltiples personas que hoy dirigen los senderos de nuestro país y que tiene ostentan posiciones gubernamentales y nadie dice nadie son más delincuentes que usted que yo que los hermanitos que están presos quizás porque tú le dieron una puñal a uno por un asunto de entendimiento de comunicación entonces yo entiendo que los trinitarios eso debemos luchar seguir luchando para cambiar esa percepción social que se tiene en contra de quienes formamos parte de esta familia y más allá me voy es más fácil al estado matarnos para tapar una falta que crear crear fuentes de empleo crear canchas darle oportunidad de esos jóvenes que se sienten ahogados porque usted va cuando hermanos deportados tenemos aquí mucho dígale a esos hermanos trinitarios que vienen deportados de otros países que vayan con un currículum a ver si le dan trabajo y cuando no le dan trabajo que tienen que hacer delinquir aunque no quieran por la falta de oportunidades que tienen los jóvenes incluso yo yo soy un vivo retrato de eso yo vine de eeuu de hace 26 años por eso y yo fui a sitio oiga esto que yo nunca había escuchado yo lo que fue aquí por primera vez yo fui a un sitio buscó un trabajo y me dijeron que no me pueden dar trabajo porque yo estoy sobre calificado para ese trabajo y yo dije pero explícame yo lo que quiere trabajar y todo lo currículo que viene a ningún y eso que no está saliendo en el cosa mío que yo estoy deportado pues yo me deporté yo me entiende como no sale ese cosa porque yo hablé con una persona de alto rango y buscó y no aparezco que estoy deportado pero con todo y eso no hay una divina porque no me dan trabajo porque al final cayó cansado yo se ve me pusieron un tipo para que me dé para un trabajo y yo le dije a el manito ya no te aprendí de inglés y se quedó así digo yo porque a ti hace media hora que se te acabó el inglés porque ya tú lo que está hablando ahora me invito yo ni yo no sé ni en realidad lo que tú estás hablando yo no yo me di cuenta que tú estás más inglés que yo pero mira ya tú pasas de 40 años y aquí en una política que no te dan trabajo después que tú pasas entonces yo digo yo vengo deportado con 26 años de cárcel encima que he estado con todos los delincuentes más grandes delincuentes más grandes del mundo vamos a poner que porque en la cárcel es una navaja de doble filo tú puedes salir mucho más peor de la cárcel pero también puede salir también bien y yo voy desesperado por un trabajo para mí no me quiere de un trabajo entonces pero mira mira lo que la sociedad la sociedad no te da el trabajo pero si salen a buscar tu voto entonces el trinitario para conseguir un trabajo el trinitario para que les reconozcan las cosas positivas no es potable pero para un proceso de elecciones si el trinitario importante ahí si se te acercan los mismos que nos señalan los mismos que nos juzgan los mismos que no utilizan para tapar sus faltas entonces ahí cuando vienen los procesos de elecciones o cuando hay que salir a hacer una marcha que necesitan el apoyo de que se tire la sociedad civil a la calle para defender tal cosa que usted y yo lo hacemos de corazón pero quien está organizando se está metiendo el mazo de cuarto en los bolsillos porque lamentablemente eso es lo que hacen los sindicalistas en este país usted y yo si podemos salir con una bandera a defender nuestra soberanía a defender a defender cualquier asunto social de corazón lo hacemos pero quienes tienen el título de sindicalista lo hacen por dinero pero no usan a usted lo usan a usted a mí a todos los hermanos que ahí nosotros somos importantes esto es cierto usted sabe padrino que en el 1993 cuando ya se fortaleció la familia en la prisión que nosotros estábamos yo eres más pequeño de todos los trinitarios de ayer más pequeño de edad mejor dicho cuando se comenzó esto siempre se tenía una perspectiva que esto se hizo para ayudar a la gente para ayudar a que no se puede defender defender a indefendido por eso fue que cuando esto comenzó comenzaron que nada más eran dominicanos lo que podía notar pero después se cogió con los ideales también eran abusados porque los trinitarios la prisión subió porque eran los maltratados cuando ya esto sale a la calle el caballo viene de allá yo todavía quedé preso como quiera vaya todavía quedamos mucho él vino con ese llegar de hacer un cosa político pero como tú te sientes porque yo a veces tú te sientes como yo yo soy trinitario de 1993 pero de los primeros del grupo principal de la primera generación de los trinitarios entonces yo no sé si tú te sientes y el sentido yo como mío cuando yo llego aquí yo comienzo a ver los muchachos que son se dicen ser trinitarios probando atacando haciendo delincuencia entonces todo el mundo me jugan a mí por un muchacho que está haciendo una cosa ya me juzgan a mí igual también porque aquí te jugan por un tatuaje mira por un yo te voy a decir algo yo fui apartado de las filas de una institución castrense a la que yo pertenecía porque cuando a mí los departamentos de investigaciones me empezaron a interrogar me hicieron una sola pregunta qué vínculo tiene usted con los trinitarios y yo le dije que yo representaba a los trinitarios que yo era trinitario que yo era trinitario y eso conllevó a que me apartaran y yo venía tenía una posición relevante y conllevó a que el director de esa institución a nivel nacional me tuviera me mandara a buscar y me dijera pero como que usted usted puede decir que usted trinitario o sea que usted está ligado a una ganga que usted esto yo le dije pero mi general no voy a mencionar el nombre por ética le dije en general pero dentro de la policía bueno dentro de la policía hay delincuentes que dentro de los trinitarios lo que pasa que ustedes tienen un uniforme que lo le permite lo cubre para hacer muchísimas cosas pero aquí hay más delincuentes porque yo me yo me hago el doping yo me hago el doping con con todos los miembros y yo le apuesto que yo salgo limpio y el setenta y pico por ciento sesenta y pico por ciento de los miembros salen cortados y lamentablemente me vi en la en el asunto de o negar mi patria o seguir siendo miembro de esa institución al final yo dije no yo soy trinitario y entregué mi carnet y hoy en día yo yo soy civil pero qué pasa soy civil pero me he dado a conocer dentro de los medios de comunicación haciendo que lo que tú haces como comunicador lo que hacen las personas que no tienen ningún tipo de compromiso entonces yo cuando tengo que decir lo bueno lo digo no tengo que decir lo malo soy impalacable porque yo tengo entendido que sabe que en todos lados hay gente mala pero la policía está llena de trinitario la guardia está llena de trinitario tuve en ticto miembros del ejército tirando estrellas tú me entiendes incluso revelando normas pero el militar de verdad que se respeta el trinitario aunque no sea juramentado en una en nuestra organización por el trinitario porque el trinitario significa ser patriota cuando tú te consideras un patriota porque no persiguen a los duartianos a nosotros nos persiguen por decir que somos trinitarios pero y el instituto duartiano que se supone que están que están para enaltecer enaltecer los sentimientos patriotas y la imagen de duarte y donde dentro de esa institución hay muchas personas que son mercaderes que se han hecho ricos de nuestra historia de nuestra soberanía y a ellos no lo persiguen como delincuentes y el instituto duartiano hay muchísima gente que yo conozco que son delincuentes no es que hay dos clases de delincuentes el que tiene corbata y lo que no tienen pero esos son los peores esos son los peores lo que tienen que exactamente porque venden la patria y todo padrino yo sé aunque no había tenido comunicación con usted o sea diálogo y eso he escuchado mucho dice he escuchado que incluso usted ha tenido que poner par de gente de la familia que eran de que luego lo ha tenido que poner en sus vidrios han atentado hasta con su propia vida porque para nadie es un secreto porque yo estando preso todavía se escuchaban cosas de que la misma familia hubieron gente que intentaron contraté porque porque era una persona muy transparente y era una persona que no te queda callado que sí sí que está mal usted está mal y julio me dijo a mí exactamente lo que quería yo le dije líder tenemos que ir infundando una nueva patria nosotros debemos sustentar lo que nuestra organización en una nueva patria donde se resalten los buenos principios los valores donde realmente si somos hermanos nos ayudemos como ya que el estado no ayuda a nuestra juventud vamos a ayudarnos nosotros mismos vamos a hacer recolecta mandamos hacer tres carritos de los dos se soltea por ejemplo en cien fuego el que se lo sacó ya estamos sacando un hermanito de la calle o de que se sienta tentado por hacer cosas negativas para poder sobrevivir ahí empezamos a generar ciertas cosas pero me encontré dentro de la familia con personas que iban en contra de los principios de nuestra de nuestra familia en contra de lo que era la motivación por la cual ya existíamos los ideales desde el caballo entonces cuando yo los enfrente si recibí atentado incluso cuando ya yo salía a defender la nación a defender los hermanitos a crear mirin a yo llevar un mensaje empecé a ser perseguido por la misma institución a la cual pertenecía me crearon un expediente me agarraron y si me cuartaron de mi libertad duré un tiempecito cuartado de mi libertad al enfrentar esas personas si recibí atentado tiro ahí creo que por aquí queda uno por ahí se puede ver por aquí también tenemos otro y si atentaron pero caballo decía que nosotros éramos roble que las ramas se podían partir pero la raíz quedaba y nosotros yo creo que estamos renacimos dentro de un terreno fértil donde las raíces son fuertes pudimos gracias a dios sobrevivir a todas esas cosas y mantenernos firmes en cuanto a lo que son nuestros ideales dentro de la familia y fuera de la familia y como tú te sientes padrino con estos muchachos ahorita estábando en esa conversación de que ellos ni siquiera saben lo que significa ser trinitario y tú los 20 en que siguió quién en que siguió cuánto con un tro de collares como tú te sientes realmente eso porque porque cuando yo me reúno con verdaderos trinitarios mira ahí por ejemplo en la capital tenemos a este muchacho super saiyah y ha habido un par de entrevistas puntiel es uno de los trinitarios más cultos comerá con una preparación que usted no se imagina con conocimientos que yo a veces uno de los que yo tengo y es joven que yo pero es trinitario y puntiel hoy en día forma parte del gobierno actual el funcionario del gobierno y es trinitario entonces para mí cuando yo creo que quienes verdaderamente representamos la nación en las diferentes áreas de la sociedad vemos muchachos que suben se infiltran porque son infiltrados no son miembros de la institución y hacen cosas que ponen en tela de juicio tu reputación tu sentimiento patriota tu sentir como como un miembro de los trinitarios pues simplemente porque son muchachos sienten que se te quita que anda con una bandana anda con un collar y decir tira estrella pero realmente busca uno de esos muchachos caite a ver si te van a levantar como trinitario porque porque realmente son trinitarios de boca el verdadero trinitario está ahí para levantar un hermano para socorrerlo para defenderlo para darle que comer cuando no tiene para ponerle la mano en el hombro cuando lo necesita eso para mí es un trinitario yo soy de lo que digo que hay mucha gente que usan a los trinitarios sonidos ya garreta hay un artista que quiere ser artista se engancha una bandana con 15 collares comienza a decir que que está cantando que los otros para generar generar el apoyo de esa llamada y anda con toda su vaina pero desde que se hace famoso se olvidó de la familia porque tú estás supuesto el nuevo verdadero trinitario un verdadero trinitario tiene que ayudarse y después ayudar a sus hermanos como tú me demuestra que todo un buen trinitario en tus acciones yo comienzo entonces agarra talento yo lo ayudo con mi dinero tú me entiendes y hago una cosa para ayudar a los muchachos y empujarlos porque porque son hermanitos número uno y también son como entiendes cantante bien pero no los trinitarios de hoy en día que son cantantes no todo alguno lo que hacen es que cuando ven un muchacho que tiene un talento lo tratan de tocar y de parar incluso hay gente que son artistas que lo contratan para no para engavetarlo porque le van a hacer media al otro y eso no es el trinitario a mí no me venga todo decir que tú eres trinitario si tú tienes 200 pesos los bolsillos y tú estás viendo con un hermanito ahí tienes y no tienes ni uno y tú no coge aunque se asciende eso para sólo un hermano pero yo no sé qué clase de trinitario son de que no son trinitarios el ser trinitario no sé qué magia que tiene todo el mundo sin conocer nuestra verdadera historia quiere ser porque no dicen que son de otra nación no trinitario porque porque los trinitarios de por sí tienen una historia que oye que hasta las personas más cultas las personas más cultas reconoce reconocen el porqué de nuestra existencia y lo valora qué es lo que empañan precisamente esas personas que se hacen pasar delinquen que roban una gorrita que le dan una puñalón a gente por disparate y ya de patria pero patria para cuando lleguen a la cárcel recibe el apoyo pero cuando llegan a la cárcel que quienes nos representan en las cárceles le dicen quien te juramento culano cuando llaman para la calle a esa primera para ver si verdaderamente lo juramento yo no sé de quién tú me está hablando mándame una foto cuando le mandan la foto no pero ese muchacho nunca ha corrido esos muchachos hay entonces yo entiendo que nosotros como organización como familia debemos ser un poco más celoso debemos cerrar un poquito y quienes verdaderamente representamos ya subir nuestra bandera y salir a llevar a cabo el legado que julio siempre quiso yo entiendo que nosotros debemos ya si no quieren matar que no maten ahora yo hablaba con alicante que precisamente yo entendía que nosotros debemos darle la cara a las autoridades nosotros debemos dar ir a como hacen los hermanitos de cienfuegos los medios que van a las escuelas que van y orientan a los jóvenes son trinitarios son artistas entonces porque yo que estoy en un medio de comunicación que pertenezco a canales y periódicos porque yo no puedo hacer lo mismo porque no podemos iniciar un proceso de limpiar nuestro nombre eso no tiene que comenzar yo tengo una idea algo que me surgió de eso los otros días yo estaba haciendo un análisis por ejemplo yo ahora me invito a estar enfocado en que me quieren quitar mi país me quieren quitar mi bandera me quieren quitar mi escudo y a nuestra soberanía a mí hay que matar yo voy a ser primero que hay que matarme incluso los otros días me propusieron que mi trabajo y todo para irme para europa y yo nada más por el hecho de yo pensar que se vaya a pelear aquí yo no estoy aquí yo mejor no me voy me quedo aquí en mi programa y haciendo lo que tengo que trabajar porque yo soy lo que soy cuando la patria te llama tú tienes que responder entonces yo estoy de acuerdo ¿tú sabes cómo se puede arreglar esto padrino? no sé si mire lo del lado que yo se lo voy a explicar y después que me lo dicen y te vete a la manera tuya por ejemplo si el fuego tiene una bandera tiene que tratar que la bandera que está en su fuego sea un tipo que haya estudiado un tipo que sepa expreciarse y un tipo que sepa que haga vivido en el lodo pero que se haga regenerado y entonces usted tenga un currículo militar usted quiere ser trinitario? si, por qué? por eso usted tiene que irse para la escuela necesitamos trinitarios que se metan a los militares que sean patrióticos de verdad políticos que sean políticos de verdad médicos que sean patrióticos, médicos de verdad por qué los chinos son la gente más fuerte en el mundo entero? porque un chino si tú estás enfermo y tú vas a una vaina china de los mismos chinos y ellos ni te cobran? si un chino está aquí y pone un supermercado y llegan tres chinos y le ponen un supermercado a cada uno aunque ellos tienen que... tú sabes darle su cosa pero ellos se ayudan unos con otros nosotros los dominicanos no nos ayudamos de ninguna manera mira y ese tema que tú hablas del asunto de la problemática que tenemos migratoria de los nacionales haitianos es un tema que en si nosotros tenemos una invasión pacífica aquí hay una invasión pacífica y vemos como las autoridades por un asunto de conservar sus posiciones y seguir enriqueciéndose de nuestro país porque yo digo que este es el país más bendecido que tenemos años y años teniendo mandatarios que sólo exprimen a nuestro país para beneficiarse y enriquecerse sin importarle nuestra soberanía, nuestra nacionalidad no importa nada cambiaron mi historia pero tú tienes que ver que ahora hay colegios que eso yo lo estaba denunciando iba a hacer un piquete en un colegio que hay que poner el himno haitiano o sea primero ponen el himno de nosotros y después del haitiano pero en esos colegios también hay venezolanos, hay colombianos hay de muchas nacionalidades pues entonces ¿por qué no mande el haitiano? entonces tendrían que poner el himno de todos los países pero a nosotros nos están vendiendo una unificación de nuestro país y yo creo que quienes verdaderamente consuelen nuestro país que sienten dolor por lo que vivieron nuestros antepasados yo creo que tienen que parar porque el gobierno, las autoridades pueden matar 100 gente que se paren ahí pero no van a matar a un millón, a dos millones de dominicanos conscientes que amen su bandera, que amen su nación, que amen su país no lo van a hacer pero eso es una falta de respeto que te van a cantar y no... no, que lo estaban haciendo porque si tú vas, mira en Estados Unidos que hay en Washington, Ohio que está lleno de dominicanos tú no ves la escuela ahí que está encantando el pueblo nacional de la República Dominicana ¿tú me entiendes? pero que aquí... yo soy de lo que digo que los haitianos leen más de historia que nos vienen los mexicanos porque los haitianos de hoy en día están haciendo lo mismo que su guardia ellos se están preparando clandestinamente y hacen sus mire clandestinamente y se están infiltrando ya tenemos policía que son haitianos guardia tenemos vea los hospitales quienes son los que te atienden en emergencia con haitianos y tú ves que llega un dominicano y llega un haitiano y atienden al haitiano primero yo he ido a emergencia y yo he visto dominicanas parturientas en el piso y en camillas haitianas entonces yo lo que digo es de que te vale a ti que eres dominicano que eres cantante que eres pelotero de que te vale tener tantos millones cuando sea un revolucionario todo lo que tú tienes lo va a perder porque lo va a perder tu tierra tu casa eso no va a ser tu casa más ni va a ser tu tierra más entonces la gente lo que pasa es que está dormida tienen a nuestra juventud en patillas mira por ejemplo el puerto plata el perito exactamente mira por ejemplo el puerto plata recientemente unos haitianos mataron si yo soy de puerto plata mataron a un tío del ex jefe de las fuerzas armadas los jiménez quienes salieron a tratar de defender la honra de esos muertos siete o ocho gente siete o ocho gente de una provincia de una provincia entera fueron los que fueron a darle el frente a esos haitianos que estaban en el entorno y que eran cómplices de esa situación de esa matanza vulgar que hubo siete gente y tú me estás hablando de patriotismo y a veces yo me pregunto dónde están los historiadores dónde están esos patriotas que tú lo ves en grandes conferencias hablando de nuestro país y hablando de la historia y hablando de esto y haciendo libros y vendiéndolo carísimo enriqueciéndose de nuestra historia pero no saben defenderla eso es lamentablemente esto no se sabe dónde vaya a parar si nosotros sabemos dónde va a parar con hombres como tú con hombres como yo y con hombres como muchos hermanos que están psicológicamente preparados para lo que realmente va a pasar y sostener una lucha que ya debemos emprender en favor de la concientización de los jóvenes y de la organización de nosotros como dominicanos en favor de una causa que es una sola nuestra causa es una sola mantener vivo mantener vivo en el volado nuestros sentimientos patriota y nuestra soberanía entonces son muchas cosas lo que yo estoy aprendiendo porque estamos hablando de lo intelectual no estamos hablando de lo que todavía no estamos en otra cosa y hay mucha gente que no le ponen atención a lo intelectual ellos le ponen atención a un tipo que salió en muero o a una persona que salió haciendo un disparate tú me entiendes 10 puntos eso es lo que le ponen atención pero yo quiero es de una opinión es una pregunta personal aparte de lo que usted sabe que necesitamos para que nuestra juventud para que los verdaderos climatarios en realidad sepan lo que es lo que primero hay que educarlo no importa a mí que tú tienes 24 agentes 60, 100, 200 y yo no los tienes educados yo no eres nada No, 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 no. Realmente yo entiendo que nosotros no podemos seguirnos enfilando en lo que el Estado quiere. Al Estado lo que le conviene precisamente es que haya muchos jóvenes que no tengan educación, que no tengan formación, porque mientras más ignorantes tengan nuestro país, más se van a estar enriqueciendo quienes más capacidad tienen. Entonces es más fácil cuando un político se roba 100 millones de pesos, crear y desviar la atención pública matando a un joven que se metió en un colmado a llevar su salame y una funda de pan o una funda de leche para llevársela a su familia, que educarlo para que no lo haga o darle fuente de empleo. Entonces yo entiendo que ya la juventud lo que tiene es que empoderarse y no seguir permitiendo que lo utilicen como ratones de laboratorio, como proyectos. Yo creo que la juventud hoy en día tiene la facilidad de, con las redes, educarse. Tienen la facilidad de educarse y creo que lo que debemos es, quienes tenemos la oportunidad de incluir, tú que eres un influencer, yo que desde un punto de vista lo soy, los mismos hermanos trinitarios que están en el arte, en la música, que son influencers, ir creando conciencia. Es un asunto de ayuda, conciencia y permanencia. Otra cosa que quería decir, yo vi un video en TikTok, donde tú parece que ese día amaneciste fue, ¿te bebe café? Ojo, yo iba a decir que no bebió café. O sea, agarró uno chico, ¿y qué fue lo que le dio? Que le están diciendo a otro chico, digo, con base y fundamento. Porque lo mejor del mundo es cuando tú eres una persona que habla con base y fundamento. Mira, lo que pasó con ese tema es que, por ejemplo, yo no asimilo, de que cada vez que hayan hecho vandálicos, digan lo trinitario, lo trinitario, lo trinitario. Entonces a mí me llegó una denuncia con relación a eso, de que había unos jóvenes que se habían formado, una agrupación, una ganga, porque ellos sí son gangueros. Y agarraron, y a todos los jóvenes que salían de la escuela, lo maduraban. Y lo tenían, estaban impundiendo un terror. Un terror que yo dije, que ya incluso quienes estaban en esa escuela, el personal docente decía, vamos a tener que cerrar la escuela. Entonces agarraron a un muchacho del cual abusaron, le dieron muchísimos golpes. Y cuando yo me tiro para allá a indagar, pensando que verdaderamente eran trinitarios, digo, no, aquí algo está pasando, alguien tiene que dar frente, tiene que agarrar a esos muchachos y concientizarlos. Me dicen, no, pero ellos no son trinitarios. Pero en todas las noticias habían dicho que eran miembros de los trinitarios. Entonces yo salgo en defensa de los trinitarios, pero tengo que poner la verdadera cara de la noticia. ¿Dónde están las autoridades? Porque, porque cada vez que sean un maldito lío, siempre tienen que decir, que un grupo de antisociales, de bandidos, de los trinitarios, oh, pues la juventud entera es trinitario cuando son cosas malas. Cuando son cosas buenas. Cuando son cosas buenas, no son trinitarios. Entonces yo salí a dar la cara, a defender a los hermanos trinitarios, y a decir, yo no soy trinitario, esos muchachos, estos, 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 estos. Pues yo recibí amenaza de ellos, que me iban de que, cuando yo saliera del canal, que me iban a tirotear, que me iban a matar. Todavía seguimos vivos. Y ando sin chaleta. Pero ando como los cangrejos, con dos muelas. Entonces, no, simplemente lo que pasa es que yo me identifico con la causa, yo soy muy claro. Así mismo, nosotros hemos emitido comentarios fuertísimos, en contra de funcionarios, en contra del mismo presidente, del Estado. Porque cuando usted está haciendo algo malo, hay que decirlo. Hay que decirlo. Y se supone que usted como trinitario, desde el punto que usted esté, usted tiene que defender. Ahora, yo te pregunto a ti, hermano querido, ¿qué hacen los empresarios? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen los funcionarios? ¿Qué hacen los diferentes presidentes que han pasado por ahí? En favor de que nosotros tengamos una juventud sana, una juventud fuera de los hechos que a diario vemos en las noticias, que no son de manos de los trinitarios. Porque no son los trinitarios que andan violando, ni andan matando gente para adueñarse de sus tierras. No son trinitarios. No son haitianos y un grupo de bandidos que andan por ahí. Entonces, le pregunto yo a usted, ¿de quién es la culpa de que hayan tantos casos, tantos casos negativos que sean bochornosos en nuestro país, de manos de nuestra juventud? ¿Es culpa de los vientres de nuestras madres o es culpa del Estado? Yo le voy a decir a alguien, hay culpa de los dos, de los dos, como que dicen. Número uno, yo soy de la gente que dice que yo no he visto todavía un presidente, y el primer presidente que yo conocí cuando yo era joven fue a Balaguer. Es el primer presidente de Balaguer para acá, yo no he visto. Yo no he visto un presidente en la República Dominicana que se haga preocupado todavía por la juventud Dominicana. Cada cuatro años, sí. Bueno, sí, no he visto un funcionario todavía que se haga en la educación del dominicano. El Ministerio de la Juventud, ¿qué hace? Te voy a decir a alguien. Se han dado miles y millones de pesos para escuelas y cosas así, pero para la educación no se han dado ni un chelo. Un 4% de hace 200 años. Ellos dan sus cuentos a que en cada barrio hay un centro cultural, el centro estudiantil, el centro... De eso no existe. Aquí lo que existe es que llega un presidente y dice vamos a hacer 500 hoteles, vamos a hacer qué sé yo cuento, y todo eso son para los gringolandias. No hay nada para ahí. Aquí no hay un gobierno todavía que haya dado dinero para la educación del pueblo, aunque no le importa la educación. Aquí no le importa que el joven sea inteligente. No, ¿por qué? Porque los políticos de hoy en día quieren que sean sus hijos los que sigan a la política. Si tú tienes un hijo que es súper inteligente... ¿Te estás hablando de Leonel Conantel? Te estoy hablando de todo el mundo. Ah, de todo el mundo. De todo, ¿no? Porque eso viene de ahí. Leonel ya es el hijo de Leonel, el jefe del partido, el diputado, el diputado. Pero eso es para que tú veas. Entonces, ¿qué pasa? Es culpa también de la madre que no le dan a sus hijos. Por ejemplo, tú ves que hay un pechito que entran a una casa, ponen más acapetoso, tú ves que entran a una casa y te preocupa de la madre. ¿Por qué? Porque tiene que tener asunción, porque usted no le puede poner la mano a lo que no... Porque la educación entra por casa primero. Si tú andas con tu niña de dos años, tú le compras una paleta, cuando ella termina de comprarse la paleta, que tiene papel en el piso, tú le dices, no mami, coja ese papel en el piso y le pónalo en ese zapatón. Cada vez que tú la hagas, ella va a crecer con eso, que cuando ya ella... Porque nosotros somos así. Cuando ya ella esté un poquito adulta, ella va a tirar algo en el piso. Se va a recordar que papi me decía que en el piso no se tira basura, aunque haya. Porque usted lo que está contribuyendo, hay que haya más basura. Sí, pero yo te voy a decir algo. Yo vengo de una formación drástica. Mi familia me formó. Y lamentablemente la sociedad corrompe, el sistema te corrompe. Sí, pero tú te corrompes. Yo sé que usted no ha estado en droga ni nada de eso. Vamos a hacerlo mañana. ¿Usted no ha tenido amigos que se dan sus puestazos? Claro que sí. Porque usted lo vea dando sus puestazos, usted se los va a dar también. Eso es lo que digo yo. Yo no me he dado mis puestazos, pero he dado miles de puestazos. Ah, bueno, eso es diferente. Entonces, eso es lo que yo digo. Usted míralo, pero tú estás supuesto a mirar, pero tú estás supuesto a coger. Entonces, el principal culpable de que nuestra juventud es el gobierno. Acuérdate, mira esto, cuando van a subir el gas, van a poner, o la gasolina. Siempre aman un bochince y la gente se olvida de que subieron el gas y que subieron la gasolina. Y entonces los altistas, lo que le están diciendo a los muchachos, que ellos no necesitan estudiar para ellos ser millonarios, porque yo era limpia bota y yo ahora soy rapero y tengo todos los millones del mundo. Y yo sé de lo que digo, si a usted le gusta su mamá, su chico de abaco de marihuana. Y usted se lo puede fumar en su casa, usted le tiene que enseñar a la juventud entera que todos podemos fumar. La marihuana es medicinal, pero tú el que la usa, ninguno está en el pecho. Y eso es... Mira, cada quien es responsable de sus hechos. Por ejemplo, yo en el caso mío, yo digo, yo soy de los... O sea, yo digo, yo soy responsable de lo que yo hago, no de lo que otro diga que yo hice. Yo soy responsable de lo que yo digo, no de lo que otra gente diga que yo dije. Entonces, yo entiendo que ahora mismo, quienes estamos empoderados de las redes, de los medios, nuestros hermanos artistas, debemos ya nosotros dar el primer paso, el primer picazo en favor de la juventud. Y si con esto nos va a conllevar a que nos sigan cerrando los caminos, que los sigan cerrando. Pero yo prefiero morir manteniendo mis ideales y no apiándome de un caballo para montarme en otro y llevando doble moral, como muchas personas de nuestra sociedad que tienen doble moral en todas las esferas sociales de nuestro país. Porque yo te voy a decir algo, aquí hay campañas que se han sustentado del dinero del bajo mundo. Del narcotráfico. Pero luego que llegan, tú ves que viven hablando, no, porque eso es delincuente. Pero usted está ahí por eso delincuente. Usted se beneficia de esa clase. Entonces, son personas que tienen doble moral y eso se tiene que acabar. Y nosotros que tenemos ya influencia sobre la juventud, yo creo que ya nosotros debemos sacudir, perder el miedo. Yo lo perdí desde que me cancelaron a mí de todo trabajo por yo decir que, a ver que yo soy trinitario, y decir, ya yo perdí el miedo. Yo nunca he ocultado lo que soy ni nunca lo voy a ocultar. Entonces, yo creo que ya nosotros tenemos que tirarnos a las calles, organizarnos, unificarnos. Porque yo entiendo que más que nada nuestra nación, nuestra familia, lo que necesita de unificación. Unificarnos. Entender que somos uno y que tenemos un solo camino. El que trillar, que es el de, como hermanos, unirnos y irnos por ese camino de demostrar la fortaleza que nosotros tenemos como trinitarios. Y que nosotros somos importantes en este país. Y que nosotros representamos diferentes sectores de la sociedad. Y que nosotros podemos también representar un cambio a nivel nacional. Porque cada trinitario cuenta un voto. Y una idea de cualquier trinitario de nosotros puede cambiar, puede cambiar lo que es parte de nuestra sociedad. Exacto. Entonces, cuando tú te vas a dirigir, ¿tienes un medio? Sí, yo trabajo en televisión, en un programa de televisión. ¿Tienes un espacio? Sí, sí. ¿Qué canal? Es Galaxia TV, canal 42, de 8 a 9 de la noche, la otra cara de la noticia. Estamos también, dirigimos el periódico Listín Informativo. Y trabajamos en otros medios ya de manera indirecta. Ok, ya ustedes saben qué es lo que es con el padrino. Padrino, ahora yo quiero, ustedes saben que mi programa siempre se trata de que le llegue algo a la juventud. De 100 jóvenes que vean esto, 3, 2, hasta 2, cogen un poquito. Yo me siento feliz. Oye, de 100, 2, yo me siento como hasta de 1 o que sea, pero sacamos a alguien de la calle. Yo quiero que usted mire ahí a esa cámara que está ahí, que es tu día, y démele una a la juventud, démele un consejo. Porque los consejos, yo digo siempre, cuando tú da un consejo, tú estás mandando. Si pasa algo negativo, ya la corresponde. Es una sugerencia de qué se debe hacer, de qué se necesita. Miren, yo le puedo decir, quizás ya el tío Carlos y yo representamos otra generación más avanzada a quienes quizás no estén viendo. Ahora, yo lo que entiendo es que el ser trinitario debe llenar de orgullo. Aprovechen su juventud, agarren, y para usted crecer no necesariamente tiene que delinquir. Cuando usted tiene deseo de superación, usted busca la manera, sea como de vender china, de vender maíz, usted va creciendo. No hay nada que usted como ser humano se proponga en su mente que no pueda lograr. No hay nada, nada que usted no se proponga que lo logre. Entonces, la palabra tiene poder. Y yo creo que usted puede desde hoy decretarse como vencedor, decretarse como exitoso, decretarse como un trinitario que nos llene de orgullo. Y hacer cosas en favor de tu familia de sangre y de quienes formamos parte de tu entorno a través de tus acciones. Ya ustedes saben, aquí hubo de todo, aquí no hay desperdicio. Si usted quiere pensar o decir que usted no aprendió algo aquí, es porque hay algo raro en ti. Algo raro está. Padrino, muchísimas gracias. Para mí fue un placer, mi hermano. No hay tiempo de su tiempo tan precioso para dedicarse. Pero eso es lo que hace, eso es lo que hace un partido, es dedicar su tiempo a la patria. Yo espero que ustedes comparten este programa, le den un me gusta. Y de esa forma usted puede hacer de llegar a esos muchachos que están en la calle, desacatados, que no saben ni la vida ni lo que son, que es ser un pecadero, un pecadero. Yo me siento, para mí es un orgullo de gran regocijo y satisfacción estar al lado de una persona que aparte de que ha sido un sacrificio para él, que ha tenido que sacrificar cosas para demostrar lo que él es. Una persona inteligente, una persona que ha estudiado, una persona que sabe dialogar. Bueno, yo antes de él hablando, ahora venito, ya usted bien que yo ni hable mucho, porque la persona, él es una persona que sí sabe cómo expresar. Y yo me siento muy feliz y orgulloso de decir que es trinitario, que es hermano mío. Esa es la clase de orgullo que tiene que ser. Vamos ayudando el uno para el otro. Vamos a ser trinitarios de verdad. Hay trinitarios que son de sangre y hay trinitarios también que son de boca y de todo. Pero vamos a necesitar más que nunca, usted salir a luchar por su patria. Porque nuestra patria nos la están acabando, nos la están quitando y nosotros seguimos en deteo. Nosotros sigamos que de eso no me importa, que esto no va a pasar. Así que pongan atención, déjeme aprovechar y mandarle un mensaje a las autoridades. Las autoridades tienen una planificación estratégica que para poder confundir la percepción social de las cosas que están pasando con el tema higiano, con el tema de los tefalcos que están haciendo y un sinnúmero de cosas. Confunden con querer siempre decir, el tío Carlos lo agarraron con un chagón, al padrino lo agarraron con un kilo y prepararle expedientes a quienes damos la cara, por esos jóvenes que no tienen quien dé la cara por ellos. Entonces yo les voy a decir a las autoridades que preparen bien sus expedientes, porque van a ver a un tío Carlos en la calle, van a ver a un padrino en la calle, van a ver a un sallallí de la patria en la calle, van a ver a unos mellos artistas en la calle, a un alicate artista, tirado a la calle, poniendo en arto lo que nosotros representamos. Dios, patria y libertad y bendición a todos los hermanos. Amén. Ya ustedes saben que es lo que es. Estamos aquí en Santiago, vamos a hacer un megatour. Tengo un hermano trinitario también que ha sido un luchador, un vencedor, que está ahora viviendo aquí rompiendo en Santiago. Tiene su programa de televisión. Venga, camarito, venga, le dé la cara aquí para que la gente sepa que es lo que es, para cuando vean la entrevista suya. Dios para donde la gente vea, para cuando la gente vea, porque también vamos a hacer una entrevista entre Lucas y ahí para la gente que no lo conoce. Mi nombre es Bacanyol. Bacanyol, yo ya en eso. Gracias a Dios por la gloria de Papá Dios. Soy trinitario, orgulloso de ser trinitario. Vengo educado por la rama de lo que es Pinky, Alicate, Yayo, mi hermano padrino, y siempre hemos estado luchando y tratando de poner nuestra bandera en alto. Hoy vamos para el programa Estía de Magas y entrevistar, gracias a Dios, a nuestro tío Carlos. Ya te saben, bendiciones a todos, que Dios lo cuide y me lo acompaña a todos. Bendiciones. Bendiciones.